Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, bienvenidos a la información deportiva. En los últimos días hemos estado hablando bastante sobre el tema Olimpiada Nacional. Para este dos mil diecisiete o al menos para esta última edición de dos mil diecisiete, los deportes en conjunto sí serán tomados en cuenta. Estuvimos platicando con el subdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte, con Sergio Hernández, y esto fue lo que nos comentó. Sí, mira, el día primero de febrero se va a llevar a cabo en México una reunión del SINAE, donde se van a aprobar ya todos los deportes, tanto individuales como de conjunto, para que puedan participar en la Olimpiada Estatal y a su vez en el regional y a su vez al nacional. Así que con esta aprobación que se dará el miércoles, la Olimpiada Estatal ya tiene fechas y será del veinticuatro de febrero al doce de marzo y entrarán en acción treinta y seis disciplinas, tanto de conjunto como individuales. Además de que se le dará a varios municipios la oportunidad de albergar la competencia de los deportes, como por ejemplo en Ojinaga se llevará a cabo el karate, en Aldama será el boxeo, casas grandes tendrá el handball y el fútbol, en Cuauhtémoc será la sede para el atletismo y el taekwondo, el béisbol se jugará en parral, mientras que el básquetbol y el béisbol. En delicias, Camargo albergará el tiro con arco, por mencionar algunos. Tenemos todos los deportes repartidos en todos los municipios, para que no se concentren nada más aquí en el municipio de Chihuahua o en el municipio de Ciudad Juárez, creo que Chihuahua se compone de 67 municipios y le tenemos que dar jugada a todos los municipios. Por otra parte, el subdirector del Instituto del Deporte también comentó que se contará con juegos preliminares de los COEDEMS en la Liga Estatal de Básquetbol. Ellos van a trabajar en ahorita en la Liga de Desarrollo del Básquetbol, en la Liga Profesional, donde van a hacer solo los juegos preliminares en la gente de que es de media superior, a través de los subsistemas, tanto de educativos de media superior, como son bachilleres de JETI, de JETA, TEC de Monterrey, prepas incorporadas de Estado, entonces tenemos ya tiempo trabajando con ellos y creo que va a ser una forma de irlos sumando al proceso selectivo de rumbo a la Olimpiada y rumbo a sus campeonatos nacionales con ADEMS y con DEBA. Bueno, y por otra parte, el Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud dio a conocer ya la convocatoria para todos aquellos deportistas que quieran acceder a una beca deportiva. Estos son los datos, ponga atención. El Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud convoca a participar por becas deportivas. Entre las bases se contempla que los solicitantes residan en el municipio de Chihuahua como mínimo desde hace 12 meses y no haber representado a otra ciudad en competencias oficiales en el periodo del 1 de enero del 2016 al 28 de enero del 2017, así como participar en al menos una Olimpiada Municipal. Las categorías a participar son menores de 18 años, mayores de 18 años, deporte adaptado, alto rendimiento, entrenadores, galardonados con premio teporaca 2016, promotores deportivos y comités deportivos. Para participar, los perfiles podrán ser propuestos por las instituciones educativas o comités municipales al que pertenezcan o bien registrarse en la página de internet que aparece en pantalla. La papelería se recibirá del 14 al 20 de febrero en un horario de 9 a 2 de la tarde en el Centro Deportivo Tricentenario, ubicado en la avenida Homero número 330 del Complejo Industrial Chihuahua. Es importante destacar que el apoyo económico se entregará a aquellos deportistas que no cuenten con ningún otro tipo de beca deportiva o apoyo económico por parte del municipio de Chihuahua. Ayer comentábamos sobre el refuerzo de dorados de Chihuahua de la Liga Estatal de Sac Andrus. También estuvimos en el entrenamiento de los Centauros, el otro equipo de Chihuahua, el denominado equipo de la gente. Es interesante cómo luce ya su roster con algunos nombres que ya llegaron a la duela del Quevedo. Los Centauros de Chihuahua ya entrenan en forma. Joel Martínez regresó al mando de la quinteta denominada de la gente, por lo que ya esta semana se reportaron a la práctica la Belpane y el de Guadalajara Yoshi Quintero. Además de que Irán Mendoza también se reportó a la duela del Quevedo en lo que parece ser un regreso del retiro, después de dirigir algunas temporadas a varios equipos en la liga estatal. Y por otra parte también con quien platicamos fue con Gustavo, el chino Pacheco, ex entrenador de dorados de Chihuahua, quien los dejó como bicampeones. Ahora estará con los soles de Ojinaga. Tiene un nuevo reto. Vamos a ver lo que nos dijo el chino. Pues un reto interesante, ¿no? Con el crecimiento de la liga, que ha sido exponencial, con equipos que están armando muy duro, ¿no? Ahorita como lo vemos el caso de Delicias. Pues un reto interesante, lógico que mi llegada a Ojinaga pues genera expectativas. La afición está ávida de un campeonato más. Han sido ya varios años que no han podido llegar a la final y pues bueno, vamos con este nuevo reto de brindarle el quinto campeonato Ojinaga. El espectáculo se va a seguir dando. Siento yo como una liga estatal, se había perdido el propósito realmente de desarrollar jugadores del estado de Chihuahua. Se sonaba algo ilógico, una liga estatal que no juegan los chihuahuenses. Pues sí se habla, se habla de que va a bajar el nivel, de que no va a ser lo mismo. Pero creo que si no se toma esta medida, pues nunca, nunca realmente va el jugador chihuahuense a tener la oportunidad de sobresalir, de tener esta participación, ese tipo de fogueo. Son cuatro jugadores nacionales, dos extranjeros, un jugador naturalizado y hay calidad en los chihuahuenses, hay calidad para poder participar y pues reforzar y llenar los diferentes equipos. Hay que recordar que la última ocasión en que Gustavo Pacheco dirigió a Soles de Ojinaga, los hizo tricampeones. Bueno y por otra parte, vámonos con las rápidas deportivas. El chihuahuense Raúl Reza forma parte del equipo de hockey sobre hielo de la Universidad de Texas en El Paso, quienes caminan 26 y 2 en ganados y perdidos, a solo dos juegos de terminar la temporada regular. Reza es delantero y este fin de semana reciben a los Lobos de Nuevo México. Se dio a conocer el rol de la primera jornada de la Liga Municipal de Primera Fuerza que arrancará este viernes. Serán 10 equipos los que conformen la temporada 2017. La Chamorrería Sport Garden, el Claustro, el Tec 2, Covach, Dorados Morado, Tuti Morales, la Prepa Yende, Dorados Amarillo, el Cente Indios y la Guach. Así que el rol de la primera jornada queda de la siguiente manera. Para el viernes a las 7, el Covach se estará enfrentando al Tuti Morales, mientras que el sábado la Chamorrería Sport Garden ante Dorados Morado a las 3 y para las 6.30. El Tec 2 ante la Prepa Yende y el domingo cerrarán la acción el Claustro ante Dorados Morado. Y recuerde lo próximo viernes y sábado Dorados recibe a Pioneros, el sábado recibe a Manzaneros en la Liga Estatal de Básquetbol. Los encuentros a través de esta pantalla del Canal 28 en alta definición. Hasta aquí llegamos con la información deportiva. Los veo mañana.